Muchas excusas, o incluir simplemente la voz va a ir a decir de cuando es cuando a mi presencia, pero no podía dejar de estar con ustedes hoy y responder a la generosidad que han tenido acompañándole en este momento, gracias a la convocatoria que es un gran amigo de todos los años, de toda la vida de todos, armando la hermana mesa, aquí es mi gratitud y mi afecto, y mi intercambio. Me preguntaba ahora, Armando, como quería orientarnos mi intervención y me decía él, yo creo que es bueno que hagas una reflexión acerca de cómo se ve Colombia en el escenario del mundo de hoy, porque en efecto ese es el gran desafío, el gran desafío es cómo Colombia en los años que vienen y el gran desafío va a responder a las urgencias y requerimientos de una nación que quiere desarrollarse en medio de un contexto bastante complejo. Sé lo primero decirles que yo soy de la idea de que la vieja frontera entre lo nacional y lo internacional desapareció. Antes se pensaba, por algo de razón, que había unos problemas nacionales y otros de naturaleza internacional. En el mundo contemporáneo eso ya no es así. Los grandes problemas internacionales son a su vez grandes problemas internacionales y los temas que tienen que ver con la comunidad internacional los tocan de manera directa. lo cual me conduce a señalar un primer desafío de la nación colombiana que consiste en la necesidad de abrir la ley, de abrir los ojos, a fin de identificar que las posibilidades no están aquí, en el pequeño mercado nacional, que las soluciones no están solamente aquí, mediante la aplicación de las herramientas que tenemos, sino en el mercado mundial y trabajando en la definición de esas herramientas en temas fundamentales para el país, en los organismos multilaterales. El problema mundial de la droga, ese es un tema nacional, por supuesto, pero es un tema nacional y la manera como se regula la lucha del mundo entero contra las drogas ilícitas, no se define en todo momento, se define en el escenario de las Naciones Unidas. La defensa, promoción y protección de los derechos humanos es un tema nacional, pero la manera como se aboca a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos es un tema que aboca la comunidad internacional a través de convenios, a través de tratados, a través de conferencias internacionales. El asunto del medio ambiente, por lo tanto, el desarrollo sostenible, claro que tiene que ver con nosotros, pero el marco...